... ...otro año más estamos aquí en Sevilla... ...en el evento Blog España, en las cifras de la web social... ...ya sabemos lo que pasa con estos eventos... ...una cosa lleva a la otra y de aquí hasta salen parejas... ...hoy tengo un reto, el cuarto reto... ...encontrar a una pareja que haya surgido aquí en el evento. Es el primer EVE que vengo y me muevo en pareja... ...que está por ahí, en algún sitio perdido pero por ahí está. Nunca, o sea, he conocido gente pero no en plan parejas... ...ya veremos a ver qué pasa... ...lo que pasa en el EVE se queda en el EVE. Sí, he conocido en Barcelona que estuve otros señores... ...y están aquí también Ardús... ...yo tengo mi pareja, no tengo intención... ...yo he venido porque me gusta el internet y he venido con mi nieto. No, es que yo lo año pasado tenía pareja, así que... ¿Y este año no vienes por intención de ligar? No, no, realmente no. Fue el primer EVE, vinimos, bueno... ...éramos amigos pero desde entonces pues... ...iniciamos la relación y estamos juntos... ...somos pareja, somos pareja. Ya era de un pueblo de la provincia y yo la invité... ...y nada, caminándomela, lo de siempre. Bueno, lo hemos conseguido, hemos demostrado que aquí en el EVE hay amor... ...y quien no lo ha conseguido todavía igual lo encuentra esta noche... ...a ver si hay suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!